¿Cómo le pareció? Aquí podemos hacer esto y aquí podemos meterle no sé qué y aquí podemos mamar gallo haciendo esto, llegábamos el día de grabación, llegábamos con nuestra propuesta al director, no, y aquí lo que tenemos pensado es que nosotros llegamos y entonces aquí le cogemos y le damos un calvazo a uno y entonces salimos y después amenazamos al otro. Siempre nos decían en todas, oh, está buenísimo, súper, pero lo que nosotros queremos en la película es algo más calmado, pues ellos no son tan como tan chistosos como son en la serie. En la película se resalta la maldad de estos dos personajes, su labor es ir por Fresita, entonces pues tuvimos que replantear un poco y pues replantear no tanto, sino coger lo malos que habíamos sido en la serie, pues que creáramos miedo de verdad, ¿no? ¿Cómo te parece que esa pinta me dio un billete y no me lo quiere pagar, ah? Él no me ha dicho dónde está ni cuándo viene No No Ese personaje, el personaje del cabo, pues obviamente es un personaje que ha sufrido un proceso desde la construcción, desde lo que hizo Andrés López en el libro y por supuesto pues la elaboración personal que hice de un personaje de la vida real Entonces digamos que fue como un sustrato, un sedimento de toda esa experiencia, de todo lo que escribió López, de lo que se hizo en televisión, fueron muchos filtros y para resultar con este personaje del cabo ya en la película La experiencia de haberlo hecho ha sido de todos los colores, ha sido grata, ha sido difícil también uno plasmar un personaje de este calibre, desde la buena escritura hasta pasando por la ayuda del director y las ayudas de mis compañeros y la vida y la realidad de este país que me ayuda tanto a construir mis personajes ¡Suscríbete al canal!